Hola amigos de Cocina Real Free, hoy vamos a preparar torta de mazorca o choclo. Para la torta de mazorca colocamos en el procesador de alimentos o en una licuadora una taza grande de mazorca desgranada o choclo, que sean granos blandos, más o menos son 250 gramos, un cuarto de libra de queso campesino blanco o cuajada, dos cucharadas de guí, dos huevos, una pizca de sal, una cucharadita de polvo para hornear y una cucharada de fécula de maíz. Para endulzar podemos colocar miel o leche condensada, en este caso yo coloqué leche condensada al gusto. Procesar. Después de procesar probamos, ajustamos el sabor si se requiere, llevamos a un molde engrasado y lo colocamos en el horno a 180 grados centígrados hasta que cocine, más o menos unos 40-50 minutos dependiendo de su horno. Introducimos un cuchillo, si sale limpio ya está listo. Dejamos enfriar un poquito y desmoldamos. Gracias. Gracias.